Lo típico en el verano es que haya mucho sol, que la mayor parte del tiempo se siente el calortito y que el buen humor esté al mil. Y aunque lo típico en la ropa de verano es que sea cómoda y ligera, en esta temporada la moda no es nada típica. Chécala en el siguiente de Moda Verano. En este 2011, la tendencia en la moda es perderle el miedo a las combinaciones. Así que atrévete a probar de todo. Algo mega característico del verano son las rayas y con ellas puedes crear más de una combinación. ¡Checa! Anchas, delgadas, horizontales o verticales, este verano las rayas están inundando el mundo de la moda. Puedes combinarlas con una prenda lisa o incluso con algún estampado lleno de flores. ¡No te limites! Intenta todas las combinaciones que se te ocurran. Otro estampado que verás por todas partes este verano son los lunares. Así que úsalos y vuélvete la más fashion de todo el lugar. Con los lunares puedes vestirte de pies a cabeza, no importa el tamaño ni el color que elijas. Anímate a salpicarte con este divertido estampado, el cual puedes usar en un mini vestido o en una linda blusa de manga larga y combinará con tus jeans favoritos. Y si pensabas que las rayas y los lunares no se llevan, ¡estás equivocada! En este verano, algo de lo más chic es usar esta combinación. ¡Checa! A este look le van muy bien unas sandalias de estilo romano. En un día fresco y soleado, nada como lucir ultra femenina. Y para eso, los maxi vestidos son básicos. Además, en esta temporada vienen fuertísimos. Puedes encontrar sencillos maxi vestidos con un tradicional estilo. El color blanco es básico en esta temporada, pero en este verano viene recargado. ¡Checa! Si tu estilo es elegante y sobrio, un Total White Look es para ti. Fíjate que al combinar tus prendas, puedas darles un toque femenino con algún detalle tejido. Por supuesto, que también sea en blanco. Puede ser un cinturón o una dulce balerina que adorne tu peinado. ¡Creme! ¡Lo serás muy cool! Si tu onda es la moto, eres ecologista, práctica y te gusta moverte rápido y libremente, ¡sácale provecho a los jumpsuits! Los jumpsuits se han vuelto una prenda estrella y salir a pasear con tus amigas. Y aunque los básicos son los jumpsuits en shorts, también los hay con pantalones. Y algo genial es que los puedes encontrar en todos los colores, texturas y estampados. Solo necesitas elegir tu favorito.